Hola chicos, muy buenas, esta vez estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en un tutorial de como conseguir el logro que viene siendo trampolín La idea me la recomendó este suscriptor y bueno, no es tan sencillo como parece que son colocar más o menos 30 bloques No, están equivocados, es 100 bloques más o menos y unos poquitos 20 más Y bueno, aquí dice que rebote 30 bloques, o sea, rebotar, pero no subir para rebotar Así que bueno, esos bloques no son 30, así que bueno, vamos a necesitar los bloques de slime 128 bloques así como máximo y bueno, unas escaleras también Y bueno, vamos a ir a una zona así como esta y bueno, vamos a comenzar aquí Este, vamos a hacer un cuadrado de 3x3 y después, este, lo bajaremos un poquito Hasta una altura más o menos de unos 20 bloques y bueno, ahora volvemos Bueno, una vez ya hayamos hecho esto, vamos a colocar nuestros bloques de slime Y bueno, este, vamos a colocar nuestras escaleras en una zona no muy común Pero bueno, por aquí puede ser un buen lugar Y bueno chicos, aquí comenzaremos a subir Y después agarramos nuestros bloques y a un lado comenzaríamos a subir Bueno, una vez ya os haya dicho ese mensaje de 128 bloques Lo único que nos hace falta es bajar y saltar 30 bloques como he dicho Y bueno, bueno, vamos a bajar unos 30 bloques Bueno, vamos a subir más bien 30 bloques Y bueno, la verdad han sido más yo creo, pero bueno Si os ha gustado el video chicos, dale like, favoritos Y suscribiros si no lo estáis Hasta la otra ¡Gracias!